Consideramos que las áreas naturales protegidas, que representan el 16% de todo el territorio nacional, brindan una oportunidad muy importante a toda la sociedad peruana en general, de que nos permita adaptarnos de mejor manera. Las medidas que el CERNAM viene implementando van relacionadas al conocimiento de las prácticas ancestrales, mayores acciones de vigilancia y control para la custodia de estas áreas naturales protegidas, prácticas sostenibles relacionadas al aprovechamiento de productos dentro de áreas naturales protegidas, el monitoreo que nos va a dar información para la toma de decisiones y finalmente la restauración de los ecosistemas que han podido ser dañados. Esas son las cinco medidas con las cuales va a contribuir las áreas naturales protegidas a las contribuciones nacionalmente determinadas. Para el éxito de estas medidas, es muy importante reconocer y aplicar las prácticas ancestrales de los pueblos indígenas u originarios. Creemos que hay un gran trabajo del cual viene desplegando nuestro personal guardaparque, especialistas y chefes de áreas naturales protegidas que están desplegados en todo el país, junto y de la mano con las comunidades, venimos haciendo frente a los efectos del cambio climático. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú ¡Gracias! ¡Gracias!